Como que no hago presión a la cabeza, aquí yo lo que hago es como cargar la cabecita de mi paciente y yo voy empezando a ver como esto hacia arriba, presionando, al tiempo que yo aquí como que con la parte posterior aquí, la cabeza, con mi mano izquierda yo voy traccionando ¿Como levantando? Si Por cada recesora te da como una pierna ¿No hace una dirección? ¿También no hace una dirección? Ajá, si Ella está todo el cuerpo, piernas, o sea ella levanta junto el cuerpo o algo así O sea ella debe estar uno de pie Fíjate que uno tiene que trabajar con la ventaja del cuerpo O sea si yo me quedo acá y me quedo aquí quieta yo no puedo hacerlo En cambio yo voy impulsando mi cuerpo y al tiempo voy como subiendo mi paciente Levanta con todo el cuerpo Entonces usted se sienta como un músico Es que yo voy muy bien, voy como balanceando mi cuerpo al tiempo casi no la tracción Y si está de pie esa tracción Y si yo lo hago sentada en silla igual Si se pone morado está apretando mucho Ya puedes poner como notas allá abajo en el video El caso de morado suelte un poquito El caso de morado a Floris suelta O si no llamar a la funeraria 2001 018000 018000 Las excedidas Las excedidas Bueno parece ser que es el auto de la demás Gracias.